¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje para las chicas que son como yo sigas como un topo, para las chicas que utilizan lentes de montura, que ocupan un gafas Bueno, este es un maquillaje súper rápido de hacer y súper fácil, lo quise hacer lo más rápido posible porque yo ocupo lentes, soy súper piti, soy un poco muy mala vista entonces sé que al estar sin lentes mucho tiempo no empezaba a marear, que doy la cabeza entonces creemos que sea una rutina de maquillaje súper rápido pero que a la vez destaque nuestros rasgos porque qué es lo que pasa a veces con las monturas cuando son muy grandes como que ya nos maquillamos perfecto, nos ponemos los lentes y no se nota nada entonces ahí les voy a enseñar unos pequeños truquitos para que destaque su maquillaje de ojos, se note y obviamente destaquen todos sus rasgos y su belleza natural así que si quieren ver cómo hago este maquillaje y algunos tips para las chicas que ocupan lentes sigan viendo el video ok, vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es sacarnos los lentes para ponernos un cintillo y tirar el pelo para atrás y que nada nos interrumpa ahora ocuparé este primer de la marca Maybelline este es un primer que va a disminuir la apariencia de los poros y lograr una piel mucho más suave así que luego estaré aplicando por toda mi piel intensificándola en la zona de la... como en el centro de mi cara y ahora voy a ponerme los lentes para poder ver sí, voy a ocupar esta base de la marca Catrice esta es la All Matte, creo que se llama en el tono 030 y lo voy a aplicar como siempre en puntitos por todo mi rostro y luego lo voy a difuminar con una brocha sintética con movimientos circulares ahora vamos a las ojeras que este es un paso muy importante de corregir nuestras ojeras voy a ocupar este corrector el Pro Conceal de la marca Elea Colors que lo pueden encontrar en tiendas de Republic of Beauty como pueden ver voy a estar extendiendo harto el corrector porque quiero iluminar muy bien esa zona ya que el marco de nuestros lentes van a generar una sombra bajo nuestro ojo entonces puede que se intensifique mucho más nuestra ojera así que voy a ocupar un corrector de alta cobertura y lo voy a estar difuminando con una esponjita que está seca me he dado cuenta que cuando la esponja está seca se logra una cobertura mucho más intensa creo que se aprecia bien la diferencia entre un ojo con corrector y una ojera sin corregir es mucha la diferencia ahora vamos a ver si está enfocando si está enfocando la cámara voy a ocupar este polvo de la marca Crayland es un polvo translúcido y lo voy a aplicar con la misma esponja que ocupé anteriormente y lo voy a presionar principalmente en el centro de mi cara como pueden ver ahí al lado de la nariz porque esa zona es donde primero se va a derretir el maquillaje por el calor que provocan los marcos así que voy a aplicar al harto polvo en esa zona y luego lo voy difuminando para sellar el corrector esta es la técnica del baking y ahí parecemos cualquier cosa ahora vamos a ir a las cejas voy a estar ocupando estos dos productos de la marca Benefit primero ocuparé el gel el Give Me Brow de Benefit voy a aplicar el gel primero para luego aplicar lápiz solamente donde lo necesite este gel tiene un poquito de color y aparte me va a fijar las cejas para que no se muevan durante todo el día aquí estoy viendo donde necesito mayor trabajo y me doy cuenta que la parte de la colita quiero más definición así que voy a aplicar un poquito este lápiz que este es el Goof Proof y también un poquito adelante como pueden ver que me faltan unos par de pelitos porque tuve un accidente con la cera así que ustedes siempre vayan donde un profesional a sacarse las cejas y ahora que tenemos listo dejamos unos minutitos el polvo translúcido lo vamos a difuminar con una brochita vamos a sacar todo el exceso de polvo ahora voy a ocupar esta paleta que es preciosa es la Van Jovi de la marca The Van es una paleta preciosa tiene tonos muy bonitos aparte tiene el iluminador Mary Lou Luminizer tiene un rubor y tiene dos labiales es una paleta muy completa y en verdad estoy enamorada y voy a ocupar solamente tres brochas en este maquillaje para que vean que es un es un maquillaje súper fácil de hacer primero voy a ocupar una brocha plana y aplicaré ese tono que se llama Adagio que es un tono de color crema y lo voy a intensificar en el lagrimal de mi ojo y también bajo la ceja ahora voy a ocupar esta sombra blanca plateada preciosa que se llama Metallica y miren la pigmentación es muy buena esta paleta a mí me encantó y aplicaré esta sombra blanquita bajo mi ceja ahora vamos a ocupar esta sombra color caramelo que se llama Allegro y la voy a aplicar en todo mi párpado móvil como ven estoy ocupando siempre la misma brocha plana ahora estaré ocupando esta sombra que es como un moradito bien oscuro que se llama Moderato y la estaré aplicando en la cuenca de mi ojo como pueden ver la pigmentación es súper súper buena así que estoy difuminando todo muy bien para que no me quede tan marcado el color y ahí estoy poniéndome los lentes para comprobar de que está enfocada la cámara y que me está gustando lo que estoy haciendo así que seguimos difuminando, difuminando, difuminando ahora volvemos al tono metálica y lo aplicaré en el lagrimal de mi ojo para dar un efecto de ojo más despierto, más grande, más abierto ahora ocuparemos este iluminador que se llama Solid Gold y lo aplicaré en el centro de mi párpado móvil ahí lo están viendo a mí me dijeron que este iluminador Solid Gold es el mismo de Mary Illuminizer el mismo tono, son exactamente iguales ahora nuevamente con la sombra plana ocuparé el tono Allegro nuevamente y lo estaré aplicando bajo mis ojos es muy importante que no ocupemos un tono muy oscuro en la línea de las pestañas inferiores porque no queremos dar mayor oscuridad en esa zona porque como les contaba anteriormente los lentes nos van a crear una sombra entonces queremos ocupar un tono claro para definir la zona de abajo de los ojos ahora ocuparé este lápiz de Maybelline, los color Show este es un color nude y lo aplicaré en la línea de agua inferior para que nuestros ojos se vean más grandes ahora me pongo los lentes y me doy cuenta que todo el trabajo no se nota así que simplemente no se frustre vamos a aplicar más color oscuro que es el moderato vamos a aplicar un poquito más para que el maquillaje se vea mucho más intenso y se note a través de nuestros marcos que a veces se puede perder todo el trabajo con los lentes aquí estoy viendo y se ve bastante bien me gustó como quedó ahora vamos a ocupar un delineador yo sé, es muy difícil delinearlo cuando tenemos mala vista pero por eso les recomiendo este tipo de delineador que son tipo plumón es mucho más fácil ocupar este tipo de delineador que un delineador líquido y aquí estoy lo más pegado que puedo al espejo para poder ver bien dónde estoy haciendo la línea y aquí la colita es opcional si quieren hacerla más grande más extensa ahí es gusto personal de cada una ahora vamos a encrespar y aplicar máscara de pestañas muchas niñas me dicen que le da miedo aplicarse máscara de pestañas porque les choca con los marcos la clave aquí es encresparlas antes para que no les pase eso de que sus pestañas larguísimas choquen con su marco y también eso influye en el tipo de marco que ustedes compraron el tipo de lente así que pruébense antes los lentes que se van a comprar voy a ocupar esta paleta para dar vida a mi resto vamos a contornear nuestra cara y ocuparé nuevamente la paleta ocuparemos ese rubor que miren yo fui a ocupar un rubor hace siglos que no ocupo rubor y me gustó mucho este tono es como un tono damasco un tono muy bonito y luego ocuparemos el iluminador precioso, precioso, precioso lo aplicaré con una pequeña brochita y justo lo estaré aplicando entre el marco y entre el palito del lente ahí lo están viendo ustedes ahora ahora vamos a los labios estaba pensando si un tono fuerte o algo más natural y me decidí preocupar este labial es como un brillito con color muy lindo muy cómodo de usar que se llama Vanily no sé cómo se pronuncia pero es el tono más rojo de la paleta y como ven deja un tono súper natural pero súper súper bonito y estamos listas sacamos las orejitas y tenemos el maquillaje finalizado y bueno este es el maquillaje finalizado espero les haya gustado el maquillaje a mi me gustó mucho mucho porque es súper rápido de hacer y siento que es usado como para cualquier ocasión si queremos utilizarlo ya para la noche como para ir a fiesta utilizamos un labial un poco más fuerte y intensificamos un poquito más la sombra y estamos al otro lado y también el maquillaje para ir a trabajar para ir a alguna presentación o algo por el estilo así que espero que les haya gustado el maquillaje tanto como me gustó a mi y si chicas no olviden seguirme en mis redes sociales con sube la fuente en Twitter, Instagram y en Snapchat y obviamente suscribirse a mi canal si es que les gusta lo que hago suscríbanse y suscríbanse no sé dónde está el botón pero por ahí suscríbanse y eso los quiero mucho un beso gigante chao